Sigue siendo Gucci, tus carteras, tus tacones son Carolina Herrera Pon la webcam y hazme una pasarela Si tu novio nos viera, llame pa' verte Tócate mientras prendes Aunque te lo prohíba Un buen polvo nunca se olvida Llame pa' verte Tócate mientras prendes Aunque te lo prohíba Un buen polvo nunca se olvida Si tu cama hablara, te aseguro que te reclamara Porque él siempre te deja con ganas Pregunta a tu almohada Porque hace tiempo no la muerde Se nota que extrañas al rebelde Bendito sea todo lo rico Y tu cachón da las tres y pico Pon la webcam y hazme una pasarela Si tu novio nos viera Llame pa' verte Tócate mientras prendes Aunque te lo prohíba Buen polvo nunca se olvida Tiene un flow cabrón a J-Lo Tiene un flow cabrón a J-Lo Y hazme una pasarela Y hazme una pasarela Si tu novio nos viera Llame pa' verte Tócate mientras prendes Aunque te lo prohíba Un buen polvo no se olvida Llame pa' verte Tócate mientras prendes Aunque te lo prohíba Buen polvo nunca se olvida Say this, say this Kids on the block Rik and music Young El Diver Carbon Fiber Music Young Pirate Young Pirate Y hazme una pasarela 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 Gracias.